Dulce amor te veo indiferente ¿Qué te pasa? Decime la verdad Tu cariño se ha muerto de repente Y no aguanto este inútil dudar Dulce amor te veo indiferente ¿Qué te pasa? Decime la verdad Tu cariño se ha muerto de repente Y no aguanto este inútil dudar Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieren Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieren Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Si es que quieres que terminemos todo Sin un reproche digámonos adiós Tú te quedas gozando con el otro Y yo me voy llorando un desamor No se puede vivir con una duda Ay mi vida me duele el corazón Con franqueza quiero que me lo digas Aunque muera de la desilusión No se puede vivir con una duda Ay mi vida me duele el corazón Ay mi vida me duele el corazón Con franqueza quiero que me lo digas Aunque muera de la desilusión Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieren Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieren Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Y es por eso que quiero yo saber Música